como estamos familia señores este día nos han venido a visitar ya van a ver las personas que nos han venido a visitar así que quédense en estos vídeos ricos que vamos a tener que lindo y nos visitar como esta familia contando a qué venido y hoy venimos a hacer un tourcito ahí con josé del cabo el mero mero de acá de santa ana nos va a ir a hacer un tourcito ahí vamos a ir a probar panes ahorita vamos por una pucería verdad a probar las cosas más ricas de santana a desayunar río voy a yo no sabía eso de la de la de la de la de la taco pusa la pupusa está con el pastor pero miren ellos no vinieron solos como estamos si a mí las recetas de ella es como estamos todo bien ella es la mamá de de andré y oscarito y pues me siento muy contento que los visite como ve la ciudad los pasé por un bonito pero yo quería preguntar y que es un edificio que estaba ahí demolido cuando pasamos fue en el mercado que se quemó sí sí podemos pasar bueno ya vamos por ahí dejar los carros ahora un problema parqueo pero vamos a buscar un lugar donde dejarlos y pues lo primero a comer rico había escuchado usted de una pupusa que se llama taco pusa pupusa de carne asada pupusa de chorilonga pues hoy los vamos a probar señores y aquí vamos con los muñecos diga pársela pársela bonito qué lindo y estoy con andré en la pupus ería los almendros definitivamente vamos a grabar para el canal de él y para el mío pero andré que te vas a pedir vos un invento de josué delgada una copusa me voy a pedir la copusa bueno señores y como nos gusta mostrarles lo rico el sabor miren aquí está miren las pupusitas miren qué rico y pues voy a grabar andrés como estamos andrés para el canal de andrés dale y sinceramente huele bastante bastante bien rico como bien que bien que eso yo sé yo sé yo sé que te encanta disfrutar mira andrés esta pupus haría tiene más de 35 años y pues para mí es la mejor de cantar o sea yo no podía llevarte a otra que esta mente me voy a probar entonces de cuál va a querer el muñeco seguro que dos seguras que dos seguro de estar seguro ok bueno señor ya va a ver la variedad como a ella le vamos a preguntar cómo cuántas variedades hay de pupus y de que eso bueno señores vamos a hacer el pedido y andrés que le tenés que decir a la audiencia que te va a ver y que son santanecos que vengan a probar la pupus haría los almendros almendros una deliciosa y 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 cara de arqueología señores nintendo gracias a la persona que me mando esta camisa y aquí estoy con los chicos miren a no que estemos como este volado ópera me viste a ahí está pero hoy está ya está tenía tenía ahí están los chicos así que hola ahora me tengo una de cada una va a pedir así yo creo que cuál es inventarse bajo yo yo inventé la tacopusa y la de chorilonga solo esa y la que tienen especialidad la tarta por la que ha venido código 21 y muchos noticieros la de carne asada para entonces puede pedir una carne asada una chorilonga y una de tacopusa y una de tacopusa qué lindo y vos yo lo mismo voy a pedir también y usted igual una de cada una y vos bueno señores el sabor yo ahí van a ver yo soy mero vegano a pesar de que yo la inventé pero yo voy yo a mí me gustan las de monte la de zanahoria ahí van a ver qué rico ok ya está probando le está entrando con todo señores o soy vos de que te pediste te pedí una de lonja zanahoria mora y queso haciendo algo vegetariano y miren aquí andrés de que te pediste brother una de cada una va chorilongo carne asada y al pastor y está rica si va esta es la del pastor que es la tacopusa la tacopusa sí o sea mira a mí se me ocurrió así o sea así nomás vamos a ver quiero ver su reacción un 2 va que combina rica ahora si le echa este chilito de pepino que rico así que que yo me siento contento que mis comensales miren están muy felices comiendo andrés recomendar las fotos la recomiendo y la recomiendo mil veces y este solo pepino con sin pepino con chile robarlas vengan a casa tan específicamente cuando se vengan a esta mujer ya que pupusas más ricas y mira el brother aquí está comiendo que mando sí que bueno bueno señores vamos a comer y pase la bonito va señores andamos en apanteos con los muchachos miren aquí un lugar para masaje de hidromasaje si te bajas y ahí sólo te dan los masajes ya viste hidromasaje muy rico a vaya mira acá de mencionar que la piscina tiene medidas olímpicas tiene 50 metros como por 25 y aquí super hondo a 230 allá pero aquí esta parte de aquí es hondísima y están los chorros por si la gente no tiene como bañarse se viene a bañar aquí sí y aquí están los lavaderos miren sí sí se puede después podemos pueden bajar y pueden ir a los lavaderos buena buena y aquí están los lavaderos anteriormente se llenaba mucho se llenaba no alcanzaba no alcanzaba yo incluso hice un vídeo paranormal me permitieron estar de noche aquí hice un vídeo paranormal y si se ve algo porque como que me viene una sombra blanca de al final porque aquí en la noche en teoría asustamos entonces imagínate el lavadero y esa agua mira ahí está cayendo todo esto es agua que nace miren o sea que tenemos agua y lo bueno que es gratis gratis todo esto va a estar aquello ven hola no estoy ayudando a salir vaya si ok otro vamos a ver vamos a ver dale eso eso se logró lo logró si si te voy a echar un clavado para mi canal solo va yo lo voy a hacer 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 vamos vamos Oscar listo Oscarito va a estar clavado yo de primero dale dale va aquí un dos sumilido oh oh eso fue un sapo jajaja vuela dale dos hermanos ya va tiran ya no se tiró va ahí está señores que rico así es apanteo señores en la ciudad morena santa ana que le ha parecido bien bonito si sabía bonito yo nunca había venido nunca no primera vez que vengo si sabía bonito me quedé con las ganas ahorita de meterme pero vamos a hacer un picnic si si ya quedamos pactado pactado si si y retamos a quien a tropical tropical que se venga va ahí estamos si estamos viendo que el brother se está dando con agua natural un masaje ve con agua natural en apanteo que rico ah si una delicia si y mire ahí está saliendo pero ahí hay eh está el lado oscuro de esto ajá si ve la rejita que está ahí fue pues se fue un niño por ahí ah por eso pusieron la reja para que no se vayan los niños ah miren lo que fue ahí pero miren que rico va a disfrutar va a disfrutar Andrés de esta agua miren está rica Andrés encantados los brothers que delicia oh seguimos en la ruta y aquí ando con con hola con sueño con Andrés señores miren ellos vinieron a probar todos los ricos de Santana y ya que andan grabando señores los ricos de Santana si ah así que señores no se pueden ir sin probar los auténticos y sabrosos y únicos y recomendados panes del chile y el fresco de té señores así que pase la bonita que rico el hombre duerto hermoso no lo muevas muy rápido Pepe uy no este lo que pasa es que están autífonos a ver un besito si si obvio jajaja jajaja bueno señores vamos a ver no 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 vamos a ver como están tu primer pan Santaneco bueno yo creo que no mira ay ajá siento bastantes sabores que no puedo percibir bien ajá pero están una mezcla de sabores explosivas que muy rico va muy rico me encanta muy rico me encanta me encanta muy rico muy rico muy rico nunca probar jajaja quien sigue quien sigue yo carne o morta carne no perdón dale dale vamos a ver el cuerpo ya está caliente son padres miren a ver usted toma agua esto hoy ah si si pregúntale a este rico a este moreno eso es si si como que no moreno es va fresco de tejer qué rico me encanta miren aquí tenemos una para mí agüita de chorro agüita de tejas agua de tejas agua de tejas ya entendí por qué se llama agua de tejas las tejas son rojas como está el pan ya te lo está acabando bien rico la verdad sabroso me encanta hoy hoy me encanta me encanta me encanta muy rico si ahora la niña normal tiene que comer uno también usted así que es que yo le digo que aquí en santana todos tomamos agua de chorro si si por eso estamos bien vitaminados si y nacemos lindo aquí y si vaya va vamos a quiero ver yo ese ese yo quiero ver grabarle vos grabarle vos a ella vamos a ver miren muy rico le encanta tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno si tan bueno va no yo sabía también vamos a venir a vivir aquí ya ven si y yo que no va espere mire los panes son ricos pero también las bichas vienen a ver al barbudito vaya brother quitarte la quitarte la mascarilla para que te conozcan aquí en la cámara si por favor yo te voy a decir no te voy a decir no te voy a decir yo estoy comprometido no importa no importa me pegan quita esa mascarilla queremos verlo miren miren si miren todo un santaneco espartano vea esta vez venimos que la vista como es como hay tan señores está muy lindo me encanta jajaja y no me encanta a mí nada yo quería de carne y me he hecho el magia con el banquier ya ven señor entonces vamos a seguir la degustración y pase la bonito bonito el hombre miren vamos a ver eso es r Gracias por ver el video. 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 Venga, miren, le comento, aquí, aquí son, la venta de una mía que yo tengo que se llama Jennifer, venden unos tamales de costilla, tamales riquísimos, aparte de esos desayunos y tienen un mini buffet allá también, donde pueden encontrar comida. Dime, temprano aquí, este es uno, decime. Fíjate que acá hay una gran diferencia del mercado de El Salvador, de Soya, a este mercado. ¿Por qué? Este mercado está bien limpio. Wow. Bien limpio. Eso sí. Mantiene bastante aseado. Estamos en la tiendona. Estamos en la tiendona y estaba lleno de tierra, aunque sea en la zona más... Sí, estaba bien nodosa. Sí, aquí trata la gente más que comida, siempre tratan de estar, fue, muy aseado, tenemos ahí a mi amiga que anda atarreando agua. Ni modo, hay que chorar eso. Trabajo, le dije que dice gran fuerte a Cristo. Es el Transformers de nosotros aquí. Así que, y ella, miren, ahí está preparando y vamos a ir donde la abuelita de ella son ahorita. ¿De qué? ¿Cómo estamos, patrón? Patrón, ¿cómo estamos? Aquí bien. Bendiciones, ¿cómo están? Esperándolos. La manita, la manita, me dejó aquí. Para poderle servir bien. Bueno, miren, ellos vienen a conocer, yo creo que les ando enseñando los lugares más ricos para comer aquí. Aquí que vengan a comer. Entonces, este es el puesto de la... ¿Cómo se llama su esposa? De la mariscada y mi esposa es Margarita. El comedor se llama Comedor Margot. Margot, correcto. Pero si ustedes se fijan, aquí venden una mariscada de respeto. O sea, sí, aquí venden ellos. Y si ustedes pueden ver, ya hay pescado, ya hay de todo ahí, pues. Pueden ver que ya hay pescado, ya hay de todo. Hay comidita rica, miren. Ellos se especializan en eso, pues. Hay lomo horneado, lomo de cerdo horneado. Lomo, miren, lomo de cerdo horneado. Qué bueno, ¿ah? Sí. O sea, a veces los mercados solo venden comida sencilla. Miren. Ahí está, a ver. Barato, a $2.50 el plato. $2.50 el plato, señores. Así que este es uno de los más representativos y más grandes que hay. Así que vamos a seguir con más, señores. Con estos muñecos mostrándoles. Fíjate que... Acá me mencionara algo, mira. Sí. Mira lo que hay aquí. Yucca y papitas fritas, miren. O sea, aquí por comida... No te vas a morir, miren. Definitivamente. Quizás de un estallo de colapso de comida, pero sí. Por comida no te morir. Bueno, señores, seguimos con más. Así que... Hola, buenas. Vaya, miren. Este es... Este es el que les digo yo de... Donde mi amiga que hace los tamales, pero... Tiene mini buffet, miren. Hola. Bien rico. Ah, el otro helado. Y ahí está. Hola. Ahí está sirviendo ella también. Y ya le vamos a preguntar qué hay ahora de comida. ¿Qué tiene hoy usted? Espérame, espérame. La voy a acercar. La voy a acercar. Ahí está. Dígame. Le tenemos pollo en el cabeche, la cocina horreada, pastillas escurradas, sopa de tortilla, pollo empanizado y asado. ¿Te imaginas? O sea, algo que no se encuentra en muchos lados, miren. Y como ustedes pueden ver, muy rico todo. ¿Te digo? Muchas gracias. La orden. Que le vaya bien. Así que ven, voy a encontrar. Miren, qué delicia. Aquí. Va, señores. Y este es el buffet de la mamá Ruth, miren. Aquí. Qué carne. De todo. Y falta más que poner más comida, ¿va? Sí. Falta. ¿Cuántos tipos hacen todos los días, mamá Ruth? Como las 15 ya. 15 diferentes clases. 15 diferentes clases de comida. Wow. Así que ellos vienen desde, ellos son los hijos de Soya. Ah, entonces ellos vienen a conocer. Nachly, ¿cómo estamos? Bien. ¿Y ellos vienen a conocer? Primera vez por Santa Ana. Sí. Sí. Se parece. ¿Has dos años ganamos? Diez. ¿Diez? ¿Y mí es más grande que a mí? No, aquí está bonito. Bien bonito, ma. Sí. Ajá. Rosadito. Y es rosadito. Así que, ¿qué horas son ahorita? Como que ahora es su papá. Vamos a ver. Son las once y media. Son las once y media. ¿Van a almorzar de un solo? Y yo así, ya está fingida. ¿Van? Ya comieron. ¿No es que hemos andado así? Ah, probando. ¿Probando un poquito, mamá? Sí. ¿Te prueben los chicharrones? Ah, los chicharrones. ¡Oh, chicharrón! Sí. ¿Qué vamos a comer acá? Véale, con todo, con todo. Bueno, señores. Sin miedo, sin miedo. Dele. Pueden pasar, sí. Aquí es donde se pueden sentar, señores. Tío, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, brother? Aquí están cociéndose la sopita de frijoles. Y aquí están los rellenos. Aquí está la gallina, señores. Una gallina rica. Así que, vamos a ir con más. ¡Gracias! 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 que ya me lo tienen servido aquí chicharrones y usted que va a pedir ay no se yo me voy a ir con los chicharrones va que si una delicia miren mi muñeco que rico como están como están bien suave y con un gran sabor está bien rico así que va a seguir comiendo el brother aquí en Santa Ana vaya como incienso para el amor está pidiendo aquel miren aquel callado solo pensando que lo va a agarrar si la verdad que el señor estamos aquí mostrándoles todas las variedades la verdad que yo pienso que si primero se puede tratar de la forma natural y se puede hacer incluso el jarabe de morro lo tienen ustedes ¿sabía usted de esto? si el niño le parece mucho jarabe de morro y está la toma que a mí le voy a saber contar me cayó muy bien a mí aquí una toma que es que de echan hasta carapacho de de kuzuku lo pone a hervir pero mire yo lo tomé y el día siguiente por Dios santo no tenía nada estaba cantando ya no sé que tiene eso mira pero es algo muy efectivo y muy fuerte fíjate que yo esto usted no me dice ajá yo me enfermé hace poco de 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 la garganta no de dengue ajá no creo que el efecto de tanto pan es ajá mucho cabinote ajá sí pero miren enseñenles que trae carapacho de ¿en qué lo quiere? jarabe o así? no hay que en planta que trae carapacho muestran mire es que es en serio mire yo son estos los únicos que esto va acompañado con un pedazo como dice y eso lo pone hervir o sea lo que usted agarra con la mano ¿verdad? sí explíquele cómo es esto trae eucalipto manzanilla semilla de bálsamo semilla de eucalipto gordolobo liquidamba o sea la toma de esto al ponerlo a hervir juntamente con el eucalipto pero es toda la toma ¿verdad? toda la bolsa lo puede hacer todo para hacer botellas ajá y ahí ya hervida ya usted viene deja que se enfríe tibiecita unas dos tres tacitas a la persona que se haga en un pichel me lo hizo mi esposa a mí y me dio una noche me dio una pero yo me sentí mucho mejor eso es en serio esto sería en lugar de estar tomando cosas químicas ¿verdad? jarares químicos y todo lo demás que tal vez le pueden ayudar con la cosa de pectora la flema o la garganta nuestros antepasados así es curados esto es natural esto es natural sí ahí cuando quiera le tengo también esto que es para la cosa de los troncos para toses ¿verdad? mire a mí mi audiencia me preguntó esto es para mi audiencia ¿verdad? para aquel señor de que necesita el líbido ahí aumentarlo tengo ¿qué tiene usted? la maca el ginseng con maca ajá tengo la maca sola hay uno que se llama garañón el h4 o sea hay varios el garañón sí garañón cabal estas son cápsulas se toma usted tres al día pero eso poco a poco le va habilitando a usted que usted entre con todo en un tiempo seguro pero verdad que esto es cuando ya la gente que no puede lo toma un peligroso no pero es que no solamente le da energía sexual lo que le da energía física mental cuando usted está con agotamiento con estrés y todo eso le ayuda para todo eso no solamente es para la función sexual voy a probar ¿cómo se llama garañón? el ginseng con maca voy a probar pero como usted dice que que es para fuerzas y también para el estrés así como usted que anda así le da la ayuda con su energía vitalidad y todo lo demás señores si no, no, no si, si no, no nos quedamos no, no, no no, no si, si, si yo ya lo había visto que andaba con los muñecos que los trajeron para Santana ya ve diga pase lo bonito hace la bonito aquí andamos ¿cómo es? como se ha volado ahí estamos señores seguimos ya compraron sombreros también los brothers aquí así que vamos a seguir señores el camino que no se esconda mandale un saludo a alguien mandale vaya pues vámonos gracias por estos lados hacen pedicure manicure de todo buenas vaya miren lindo le dejan los pies a unos aquí vengan a apoyarlo va que si lo hagan yo le de va que si va que dan ganas es abrazable va si si ah el niño es pequeño todo ahí está gracias así es la gente linda aquí en Santana señores pedicure manicure de todo allá está Kelvin está haciendo vos está capturado ya aquí señores así que por aquí vamos a ir terminando el video o quizás tenía rato de no pasar por aquí pero hoy pasamos un poquito por buen provecho buenas 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 así que pasala bonito señores ha sido una mañana muy divertida voy a cerrar mi video aquí con mi brother que anda con una sonrisa anda con una sonrisa cuál es la sonrisa es ando cansado pero tengo que sonreír norma que nos anduvo acompañando hoy todo el día como ha sentido rico este día mucho la gente bien así somos los santanecos yo he venido acá una sola vez y yo siento que yo vivo acá si vio ya todo santaneco y mi brother aquí aquí sonriendo aguantándome las ganas de sentarme así que miren juntitos los quiero poner juntitos y quiero que se despiden de mi canal diciendo pásenla bonito 1,2,3 pásenla que lindo pásenla pásenla ¿ver Beauty? Gracias por ver el video.